Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la cuarta sesión de este día que versa sobre el acceso e innovación para revitalizar los ODS. Por favor, vuelvan a la sala. Yo soy periodista y en principio estoy en Katmandú en casa y la verdad es que nunca tengo la oportunidad de tener de estar aquí y poder pues un poco moderar esta unión de personas tan importantes. Estamos preparando el escenario. Vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas que van a estar aquí en nuestra sesión de alto nivel. Damos la bienvenida a todos nuestros panelistas a medida que van entrando en la sala. Por favor, panelistas, tomen haciendo. Los micrófonos van a estar colocados en las mesas que están a su lado. Esperemos que podamos hacerlo lo antes posible. Gracias. Es un placer verles a todos ustedes aquí. Muchas gracias, señor Lee. Gracias. Es un placer volver a verles. Bueno, vamos a entrar ya en medias res. Me han dicho que esta es la cuarta sesión que tiene lugar el día de hoy en el IGF. Se trata de una versión de un panel que intenta hablar sobre el acceso e innovación para revitalizar los ODS. Saben ustedes que los ODS son fundamentales para unificar a todas las comunidades del mundo, para crear sinergias, para crear sinergias entre todas las acciones, esfuerzos, principios destinados a conseguir los objetivos de moda de manera equitativa e inclusiva. Hemos hablado mucho de esto, incluso en las sesiones precedentes en las que hemos hablado de los objetivos, cuál es el estatus en el que se encuentran. La mayoría de ellos están en buena marcha, otros están un poco rezagados. ¿Y qué es lo que hay que hacer para poder ponernos al día para conseguir todos estos objetivos que nos hemos establecido? La inequidad es un tema que ha sido recurrente durante todo el día de hoy. La verdad es que las reflexiones estaban todas en consenso. Todos decían que la falta de igualdad es un problema importante. Ya hay otros desafíos nuevos, como el cambio climático, que están emergiendo, están justo delante de nosotros, además de nuestros problemas tradicionales que nos han impuesto grandes desafíos y son una amenaza. Y aún así queremos mantener el ritmo y queremos conseguir los ODS que nos hemos establecido. El acceso a oportunidades y seguros y servicios básicos, como por ejemplo la asistencia sanitaria, pues están, se tienen que subsanar, están obstruyendo realmente la vía hacia el desarrollo sostenible. Con soluciones digitales podemos colmar las brechas en lo que existen a nivel histórico y se trata igualmente de aplicar tecnologías digitales para asegurar el máximo beneficio para todos, para conseguir todos los objetivos de sostenibilidad, la igualdad, la falta de no discriminación, son centrales a la hora de conseguir estos objetivos y son fundamentales para las sociedades igualitarias y pacíficas. Las sinergias entre acceso e innovación no es solamente una cuestión a la que aspiramos, sino es realmente fundamental para poder promover sociedades pacíficas e incluidas. Bien, este es el tema que queremos tratar, sobre el que queremos deliberar en esta sesión. Bien, permítanme, en primer lugar, presentarles a nuestros panelistas distinguidos. Empezamos con su excelencia, el señor Jun-Hua Lee, que es el secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Bienvenido. También nos complace tener a la señora Caroline H. Dattler, ministra federal de la Unión Europea y la Constitución de Austria. Bienvenida usted al panel. Nos complace saludar al señor Shiltzi Marlava, rector de la Universidad de las Naciones Unidas. Estamos muy, muy complacidos de contar con la señora Nana Coisido, profesora catedrática en la escuela de posgrado de la Universidad de Keiko. Tenemos igualmente al señor Mohamed Sharif, ministro de Medio Ambiente, Clima y Tecnología de las Maldivas. Nos complace tener al señor Masamori Kondo, secretario general de la Telecomunidad Asia-Pacífico. También nos complace contar con la presencia de la señora Liz Furr, directora general de la ETNO. Y también, para finalizar, el señor Coyo Bayaké, vicepresidente de Política Pública de África, perdón, de la Asociación de Operadores, perdón, de Meta. Y bien, bienvenidos a todos los panelistas. Y bueno, dicho todo esto, vamos a empezar en medias res con las preguntas, preguntas relacionadas con el tema. Y bueno, pues les preguntaré a ustedes por turnos. En primer lugar, vamos a empezar con el secretario general adjunto. ¿Qué opinan? ¿Qué opina usted? ¿Cuáles son los ejemplos actuales globales de cómo utilizar soluciones digitales para conseguir lograr objetivos específicos? Gracias. Buenas tardes. Es fantástico estar aquí con ustedes esta tarde. Son un tema tan interesante. Las cuestiones digitales están vinculadas con la consecución de casi todos los objetivos de desarrollo. Para nosotros estamos convencidos de que la digitalización es una oportunidad única, plantea oportunidades únicas en muchos sectores y es la clave para conseguir los ODS. Por ejemplo, soluciones digitales pueden mejorar la inclusión financiera, pueden aumentar la efectividad de los servicios públicos y también pueden ayudar a la acción climática y pueden contribuir a la erradicación de la pobreza. Se trata más de infraestructura. Se trata de abordar desafíos muy complejos humanos para conseguir los ODS. Las soluciones digitales deberían ser guiadas mediante principios y prioridades que se incluyen en la agenda de 2030. También hay cuestiones muy urgentes para los países en vías de desarrollo. Sabemos que si queremos ponerlos en práctica para la agenda de 2030, no vamos a tener datos satisfactorios que indiquen que hemos realmente conseguido estos objetivos. Porque hay países que se van a quedar atrás porque solamente un 15% están ahora cumpliendo los calendarios previstos. En Nueva York se adoptó una declaración política por consenso que pretende acometer acciones más ambiciosas para colmar las brechas. Se quiere extender la participación a todos los países, sobre todo los países en vías de desarrollo. Por ello estoy totalmente convencido de que tenemos que abrazar y aprovechar la digitalización. Gracias, muchísimas gracias por abogar por la tecnología y las soluciones digitales como herramientas para poder conseguir y poder sacar adelante los enfoques necesarios. Pasemos a la señora Karolín Stadler, que es ministra federal de Austria. ¿Qué opina usted sobre esta cuestión en concreto? Bien, en primer lugar, gracias por la invitación. Este panel de alto nivel es sumamente importante y yo soy ministra federal en Austria y soy responsable para coordinar los objetivos, los ODS en Austria. Y estamos preparando ahora la segunda revisión que se va a presentar en julio en Nueva York. Bien, estamos en un momento clave y si hablamos de nosotros, me refiero a toda la comunidad internacional. Tenemos inteligencia artificial en nuestras manos, todos las estamos utilizando, los utilizamos en todos los ámbitos posibles. Y estas tecnologías emergentes van a ser claves para muchos ámbitos. Yo me centro sobre todo en la parte de los derechos humanos en relación con este tema. Y tenemos que utilizar estas tecnologías mejor para tener las habilidades necesarias, para poder incluso adquirir información, para organizar foros, para debatir muchos temas. Y bueno, para poder intercambiar informaciones libremente, para poder, por ejemplo, organizar asambleas pacíficas. Estamos en un mundo en el que todo es diferente a como lo hubiéramos imaginado hace algunos años. Estamos además obteniendo noticias terribles de Israel ahora mismo. Yo creo que estas nuevas tecnologías se deberían utilizar de la mejor manera posible para poder adquirir conocimientos e informaciones relacionadas con los derechos humanos, las democracias, para poder instaurar el Estado de Derecho en todas partes y conseguir que el mundo sea un lugar mejor. Y esto lo necesitamos urgentemente hoy día. Vamos a pasar ahora a las Maldivas, que es realmente un país que está entre los primeros enfrentando las consecuencias del cambio climático. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted sobre este tema? Sí, gracias. Empiezo dando las gracias a la Secretaría y a UNDEF por habernos invitado y darnos la posibilidad de intervenir. Cuando nos fijamos en los ejemplos globales de cómo se puede utilizar lo digital para lograr los ODS, tenemos lo de ese 1 y 2, que nos habla de eliminar el hambre en el mundo y hablando de una pobreza cero. Si nos fijamos en las estadísticas, hay más de 2.000 millones de personas que aún no tienen cuenta bancaria. Pero sabemos en la práctica que el acceso a los servicios financieros digitales es un método maravilloso para que la gente pueda auparse y sacárseles de la pobreza. Y por lo tanto, hay toda una serie de personas que están trabajando sobre esto. Si nos fijamos en el hambre, por ejemplo, la agricultura inteligente, es ahí donde las técnicas emergentes juegan un papel crucial. Las tecnologías como la inteligencia artificial, la inteligencia en nubes, sensores, drones, tecnología de cadena en bloques pueden utilizarse y ya se están utilizando en la agricultura inteligente, la agricultura vertical para poder utilizarlas como herramientas. Por ejemplo, en el ODS 9, innovación industrial, las infraestructuras y los servicios de las CICS van a ayudar a países como el nuestro de implicarse en la economía digital y así mejorar nuestra competitividad mundial. Y esto es algo que está sucediendo y no únicamente en el mundo desarrollado, sino también en el mundo en desarrollo y en el mundo menos desarrollado. Estamos invirtiendo en lo digital, en las Maldivas y tomamos el ejemplo de las Maldivas. En el último año y medio nos hemos centrado en potenciar nuestros sistemas de identidad digital. Las infraestructuras digitales públicas son una de las tecnologías más importantes que tenemos que examinar si queremos acelerar la entrega de los ODS. Entonces, como ya se ha destacado anteriormente, vamos con retraso. Estamos, parece ser que no vamos a poder cumplir nuestros objetivos para las personas, el planeta y su prosperidad. Y la privatización de las infraestructuras digitales como la identidad digital pueden ayudar a luchar contra la ODS 1, la pobreza, el ODS 2, el hambre y también en cosas como la igualdad de género. Pero si nos fijamos en la ODS 16, sobre todo la meta 9 del 16, existe la necesidad de ofrecer una identidad legal para todo el mundo para 2020. Si eso lo logramos y nos centramos en otras infraestructuras públicas digitales, como por ejemplo las finanzas digitales, la agricultura digital, sin duda vamos a poder lograr y acelerar ese ritmo que tenemos en el logro de los ODS actualmente. Pasamos ahora a los expertos de los líderes políticos ahora. A título de recordatorio, si no son conscientes, tenemos aquí un cronómetro en pantalla y cuando cambia el color del cronómetro, les avisa de que se está acabando su tiempo. Pasamos ahora al grupo de expertos sobre esta misma cuestión. Empiezo con la señora Liz Lee, la asociación de la red de telecomunicaciones. Para nosotros lo digital es un concepto interesante al hablar de los ODS. No hay ODS específicos sobre desarrollo digital ni la permanencia digital. Y si lo miramos desde la óptica de 2023, vemos que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial cobran un papel aún más importante en todas nuestras, en todas las partes de nuestras vidas. Las soluciones digitales están en todos los ODS prácticamente para lograr más conectividad, para hacer que el mundo sea un mejor lugar, para que haya una absorción mejor de las capacidades de Internet. Las competencias de Internet y este año los ODS destacan algunos de los ámbitos donde nos puede, podemos avanzar y lugares donde hay retrasos en el avance de los ODS. Fijémonos en lo de S4, que es la educación de calidad. Evidentemente aquí se trata de eliminar la meta, perdón, reducir las desigualdades, que es lo de S10. Si no hay acceso a dispositivos, las redes no se utilizan y la conectividad y los dispositivos son un enorme avance. Y de hecho, miles de millones de personas hoy utilizan el Internet, pero también vemos que hay una falta de competencias, es decir, que no se aprovecha al máximo el máximo beneficio. Y cuando las soluciones digitales se reparten correctamente, los elementos digitales son una herramienta muy importante para lograr estos ODS centrados en las personas. Y yo quiero destacar que las soluciones digitales que se utilizan en toda la economía y la sociedad apoyando, haciendo que sea más sostenible, que nuestras ciudades sean menos dañinas para el medio ambiente y que también sean más vivibles. Gracias. Vamos a ver desde el punto de vista de meta en estos momentos el señor Boye. Muchísimas gracias a todo el mundo por su atención. Hay un par de cosas que he oído de las personas sabias que me han precedido. Mi amigo de Etno dice que no podemos confiar en el hecho que las personas que tengan acceso a banda ancha, como sugiere el informe de la comisión reciente, el 95 por ciento que está en la zona de una banda ancha. No todo el mundo tiene acceso a ella y tampoco las tecnologías que son tan promotoras en cuanto a la inteligencia artificial. Hay dos mil seiscientos millones de personas que siguen sin estar en línea y no tendrán acceso a la banda ancha ni sus tecnologías. Puedo darles un ejemplo concreto en la forma en la que la tecnología puede utilizarse para lograr un ODS o todos ellos. Meta lleva más de diez años trabajando con la IA. Una de las inversiones más importantes en el uso de ello en nuestro trabajo de conectividad. Eso en el panel de esta mañana ya lo dije acerca de las inversiones en la conectividad y una externalidad positiva de ese trabajo fue nuestra comprensión rápida que de que al entender dónde estaban las personas, la densidad de población, la información era escasa o pobre o incluso cuando teníamos datos de censo. No nos decía dónde vive, vivía la mayor parte de las personas. Decía en términos generales dónde estaban, pero no dónde vivían. Tomamos un paso hacia adelante con imágenes de satélite y lo aplicamos a los datos de censo ofreciendo mapas de densidad de población en colaboración con la Universidad de Colombia. Eso lo intercambiamos con los datos de Naciones Unidas para más de 150 países y esos mapas los utilizan todas las organizaciones, el Banco Mundial, gobiernos, universidades que intentan ser la fuerza motriz de los impactos que vemos sobre los ODS. Así que esto es un reto a la inteligencia artificial, las externalidades que se logran también en el ámbito de los negocios. He rebasado en 10 segundos, pero oigo que hay muchas oportunidades y riesgos que la inteligencia artificial nos ofrece y estamos en un punto de inflexión donde tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y estoy muy interesado en el debate que pueda celebrarse a este respecto. Muchísimas gracias por haber hablado de ello y su énfasis sobre estas cuestiones. Ahora de la palabra a la siguiente oradora, bienvenidos a este congreso. En cuanto a la solución, al lograr los ODS es que tienen el objetivo de lograr una educación de calidad para todos antes de la brote de la pandemia COVID-19. Antes de integrar la tecnología digital en la educación escolar, éramos los primeros en países de la OCDE en cuanto a desarrollo de infraestructuras y la familiarización con tecnologías digitales. Pero cambiaron mucho las cosas con la pandemia, Japón distribuyó los materiales necesarios, TIC, a todos los estudiantes. Esto dio un paso hacia adelante que fue un hito para colmar esa brecha digital. Esta iniciativa se inició en 2020 y por lo que se ha funcionado muy correctamente con casi ninguna desventaja. Entiendo que esto nos da un ejemplo valioso a nivel mundial, garantizando que todo el mundo esté alfabetizado digitalmente. Y es crucial para ofrecer un acceso igual a un entorno favorecedor en las instituciones docentes. Muchísimas gracias, profesora, por sus palabras. Y personalmente creo que Japón es muy apto para celebrar este foro de la IGF. Muchos estarán de acuerdo conmigo al decir que tantos podríamos aprender de los deseosos corazones e inteligentes mentes que Japón ha logrado hasta el momento. Muchísimas gracias al secretario. IGF y al panel. Nos centramos en Asia y en Asia Pacífico. La comunidad de las telecomunicaciones tiene que tener mucho que compartir con nosotros. Y le doy la palabra al señor Masanori Kondo, secretario general de la telecomunidad Asia Pacífico. ¿Cuáles son las políticas de reglamentación a la hora de aplicar soluciones digitales para revitalizar los ODS y lograr cumplir la agenda 2030? Muchísimas gracias, moderadora. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a la secretaría de la IGF por haberme invitado a esta tan importante sesión, así como también a Japón por su hospitalidad como anfitrión. Con respecto a la pregunta de cuáles son los desafíos a la hora de aplicar soluciones digitales y manteniendo presente que el tema de esta sesión es la accesibilidad. Por supuesto, la accesibilidad costeable es muy importante y en este sentido creo que tanto la tecnología como las políticas siguen actualizándose. En base a mi experiencia en la organización quisiera compartir con ustedes una cosa hoy y es que a primera vista la gente no muestra interés por soluciones digitales. No porque no puedan utilizarlas, sino porque no creen que sean necesarias. La gente sigue su vida día a día, hace sus negocios, están demasiado ocupados para introducir nuevas soluciones que requiere una inversión de tiempo y esfuerzo para poderlas utilizar. Y por ello es necesario promover la innovación, incluyendo las ideas innovadoras, que pueda hacer que las cosas sean suficientemente interesantes para pasar de un status quo a un nuevo desafío. Al mismo tiempo, la innovación no aparece en los cuestionarios de usuarios potenciales, por lo tanto hay que tener presente que es importante contar con un espíritu emprendedor por parte del suministro que intenta ofrecer soluciones digitales. Muchísimas gracias, señor Kondo, y ahora paso a la señora Caroline Edstadler como política. ¿Cuáles son sus ideas a este respecto? Bueno, yo creo que tenemos que hacer principalmente una cosa, es decir, conectar a aquellos que no están conectados y reconectar los que se han desconectado. Porque existe, se corre el gran peligro con la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías, porque corremos el riesgo que se exacerben las desigualdades económicas y sociales. Ya se ha mencionado en este panel que hemos visto que es necesario contar con todas estas tecnologías para mantenernos conectados. Se vio y se dejó claro durante la pandemia COVID-19. Ahí pudimos ver con una experiencia de primera mano lo importante de esta tecnología y luego vimos un nuevo impulso al ofrecer estas tecnologías en las universidades, en las escuelas, los colegios y las personas de la tercera edad que la utilizaban para estar en contacto con sus nietos y sus nietas. Y se convirtió en un medio normal y ahora lo que tenemos que conseguir es que entren todas las metas y objetivos de los ODS. Y como ha dicho Lisa también, quizás necesitamos unos ODS para el Internet, para lograr ese objetivo y para estar bien encaminados. Se ha mencionado que es importante para el ODS 4 y el 8 acceso al empleo y al la educación y el empleo. Hay muchas oportunidades en esos ámbitos y en el ODS 3, como ha mencionado Yulis, es muy importante, sobre todo donde hay una falta de personas formadas en casi todos los ámbitos de nuestras vidas. Y esto realmente nos podría ayudar a facilitar a resolver este problema y la solución pasa desde luego por conectar a las personas desconectadas, no solo visto desde la perspectiva del mundo occidental, sino también desde el sur global. Este es un gran desafío que solo podemos hacer, solo podemos lograrlo si aunamos nuestras fuerzas. Muchísimas gracias, ministra, señor Silzy Malwala. Han oído ustedes de los expertos, cuáles son los desafíos en cuanto a soluciones digitales para revitalizar los ODS. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo creo que de hecho hay dos desafíos importantes. El primero es la gobernanza. En la gobernanza los principios son bastante sencillos. Tenemos que maximizar el buen uso de la inteligencia artificial y minimizar su mal uso. ¿Cuáles están entre los buenos usos? Hemos hablado de la agricultura, que se aborda por el ODS 1 y 2, la salud y la gobernanza. Ahora, el segundo elemento es el acceso, el acceso aquí. Yo era director de la, rector de la Universidad de Johannesburgo y durante la pandemia COVID-19, cuando enviamos a todo el mundo al confinamiento, quedó claro que muchas personas no tenían acceso a los datos. Y tuvimos que comprar paquetes de datos para los estudiantes, bastante caro para más de 50.000 estudiantes. El segundo elemento es el acceso a la tecnología. Volviendo a los datos, hoy hemos hablado del flujo de datos entre países y la seguridad. El segundo elemento es la tecnología y los dispositivos. Remontándome a mi experiencia de Johannesburgo, la compra de 26.000 dispositivos en esa economía no fue tan fácil. Y por eso tenemos que garantizar que seamos capaces de formar a los países para que puedan, sobre todo los pequeños países, para que puedan trabajar juntos con otros países para poder aprovechar las economías de escala a la hora de adquirir esas tecnologías. Veo que se me ha agotado el tiempo. Gracias. Muchas gracias, señor Marwala. Pero creo hacerle otra pregunta a usted, concretamente. De alguna forma estamos de acuerdo en que los ODS son muy importantes para promover la prosperidad, la igualdad y los nuevos problemas emergentes, que es algo que a todos nos preocupa. Bueno, ¿puede usted esclarecer un poco sobre cuáles son los ODS que están rezagados en cuanto a aprovechar el valor de las soluciones digitales? Bueno, en términos generales, estamos retrasados en casi todos los ODS. Solo el 15% de los ODS o de las metas de cada uno de esos objetivos y sus indicadores están al día, han cumplido lo programado. Aproximadamente el 50% de ellos estamos muy retrasados y en el resto estamos también algo retrasados. Si se habla de aprovechar las oportunidades digitales, está claro que la educación está en primer término aquí. Aquí la educación va desde educación especializada, competencias especializadas o una cosa tan simple como la alfabetización digital, que se está convirtiendo en una cuestión de derechos humanos. Mi madre, que recobra una pensión de vejez en Sudáfrica, tiene que poder utilizar estos dispositivos. Yo le he enseñado a hacerlo para poder cobrar su pensión en lugar de hacer una cola durante horas para cobrarla. Así que la educación es muy importante en todas partes y lo segundo es la infraestructura. Necesitamos que la infraestructura para poder utilizar estas tecnologías. Y el tercer elemento son los datos. De nuevo, la cuestión de los datos. Dicen que los datos es el nuevo petróleo. A mí no me gusta la palabra petróleo. Y yo espero que los datos sean de una forma mucho mejor que el petróleo en cuanto a la durabilidad. Y esas son cosas que tenemos que poder hacer para poder aprovechar al máximo cuestiones, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Hay un nivel mínimo necesario para poder tratar cuestiones de cambio climático. Y por lo tanto, es importante que se aproveche esa tecnología y se puede trabajar con el cambio climático. Muy bien. Muchísimas gracias. Hemos pasado de lo de S2 a los derechos humanos y el cambio ha sido tan rápido que de verdad ahora el desafío es poder, pues, seguir el paso y poner las cosas en su lugar. Quisiera preguntarle a la señora Liz Fur, directora general de la Asociación de Operadores de la Red de Telecomunicaciones Europea, pues, qué opina al respecto. Y, bueno, yo aquí tengo una opinión un poco, con un poco de sesgo. Y tengo que decir que no estamos realmente cumpliendo o estamos preparados para cumplir con la equidad de género para el 2030. Al paso que vamos, tomaría 240 años más poder lograr una representatividad equitativa a nivel de líderes en el mercado laboral. 240, pero también sabemos que 22 de los investigadores en temas de vanguardias, como la inteligencia artificial, son mujeres. Entonces, nos falta también la representación femenina en la investigación, en ciencia, en informática. Pero, bueno, entonces, el ODS 5, ahí vamos atrasados. Necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo, en ingeniería, en matemáticas, en tecnología. Y esto se debe al hecho de que si no se incluye a las mujeres, evidentemente no estamos aprovechando el valor total de las soluciones digitales. Y si no incluimos a las mujeres, no podemos reducir los prejuicios en los distintos modelos de aprendizaje. Pero hay distintas soluciones que también nos pueden ayudar a mejorar la calidad. Y las Naciones Unidas nos dicen que un teléfono celular es una herramienta fundamental para incluir a las mujeres y poder también tener acceso a información y educación. Pero la brecha sigue siendo enorme. Hablando de otros ODS, como innovación de la industria, el ODS 9, pues este es uno también muy importante. Aunque el 95% del mundo cuenta con por lo menos acceso a banda ancha de 3G, la conexión de aquellos que todavía están atrás es muy complicado. Y creo que esto es algo que debe de también contemplarse a futuro. Gracias, gracias. Y pasamos al ministro del Estado, ministro del Medio Ambiente Estatal de las Maldivas, el señor Mohamed Sharif. Bueno, creo que el 30% de nuestras metas en los ODS no se han cumplido a cabalidad. Y por lo tanto, pues no sabemos si es porque la tecnología no ha apoyado bien las ODS o a la inversa. Y sería inútil repetir una respuesta que ya ha sido planteada aquí, pero creo, les diré, que lo más importante es que nadie se quede atrás. En el ejemplo de las Maldivas, el 15% de nuestra población todavía no utiliza el Internet. Más del 70% de la población no tiene un teléfono inteligente. Y yo creo que, bueno, lo que necesitamos es poner los cimientos correctos, contar con la alfabetización digital, asegurarnos de que cumplamos con el ODS-5 y que toda la población participe, porque si no, nunca podremos cumplir con las metas que nos fijamos para el 2030. Si únicamente la mitad de la población mundial tiene trabajo, esto no va a funcionar y no permitirá que cumplamos con esos objetivos que nos fijamos a nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurar esa inclusión digital, el asegurar que haya accesibilidad para que todos estos ODS cuenten con el apoyo de las nuevas tecnologías. Nos encanta hablar de inteligencia artificial, de blockchain, de estaciones de supervisión y monitoreo. Bueno, todo esto es importante, pero las tecnologías digitales tienen que provenir de la gente y beneficiar a la gente. ¿Cómo asegurarnos que en las Maldivas toda la población tenga acceso a las tecnologías, tenga teléfonos inteligentes para que aprovechen todas estas cuestiones que nos ofrecen la pesca inteligente, las tecnologías inteligentes y, pues, creo que en última instancia se trata de que las múltiples partes interesadas trabajen juntos a nivel popular para asegurar que la sociedad civil también sea parte de la solución y que el gobierno y que el gobierno y la industria trabajen mano en mano y, pues, establecer plataformas de cooperación con gobierno, miembros de la academia, etcétera. Gracias. Le damos la palabra al señor Koyo Boakir. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, seguramente alguien me va a corregir, pero voy a decir lo siguiente. Hay una estrategia que habla de acceso a Internet, un ODS, y sabemos que es necesario tener esta conectividad y las personas que redactaron los ODS consideran que las TIC iban a quedar integradas en todas estas metas de desarrollo. Y creo que el problema es que no vamos a poder cumplir con esas metas a menos que cumplamos con la integración de las TIC en el cumplimiento de estos objetivos. Ahora, hablando de la interconectividad, creo que las ODS, todas están, todos están interrelacionados. Y hay una interconexión con el medio ambiente y los ODS. Y quizás aquí me encuentre lleno una cámara de eco y tengo que tener cuidado, pero cuando hablamos de la Alianza 2017, estamos hablando de una alianza con todos los que participan en los ODS. Y considero que Meta es parte de esta alianza. Y creo que, como ya les dije, hemos generado mapas y otro tipo de soluciones que podrían tener un impacto en el cumplimiento de los ODS. Tenemos más de 700 instituciones con las que colaboramos, el Banco Mundial y muchas instituciones de Naciones Unidas, instituciones académicas. Y lo que esto nos ha permitido observar es que podemos tener un impacto en los programas de vacunación en Malawi, en programas de agua potable o de sanitización en Ruanda y Zambia, las campañas de electrificación en Benin, en Somalia, en fin, en muchas otras actividades. Y sí, puedo decir que todavía nos queda mucho por hacer, pero aquí, repito, hay que tener cuidado con esta cámara de eco. Pero las TIC tienen un impacto importantísimo para poder lograr las metas de desarrollo, los objetivos de desarrollo. Gracias. Pasando al subsecretario general de Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas. Sabemos que hemos cumplido con muchos ODS y se ha hablado mucho de números, de cifras. Pero yo le preguntaría a usted, ¿cuál cree usted que son los ODS que están más atrasados en términos de aprovechar estas dos soluciones digitales? Bueno, debo de decir que para las Naciones Unidas y los Estados miembros, las 17 ODS tienen la misma importancia. Evidentemente, debido a una gran variedad de factores, nos encontramos en una situación en la que muchos de estos objetivos están más atrasados que otros. Como ya han mencionado muchos de los panelistas, los ODS de educación, de inclusión de niñas, mujeres, reducción de la pobreza, erradicación de la pobreza. Y voy a agregar un ejemplo más, que es el ODS 11, que tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles. Y, bueno, pues necesitamos que evidentemente los gobiernos locales comiencen a participar en estos programas de lanzamiento de pequeñas ciudades digitales. Y sí, la digitalización permite ahora tener un mejor manejo del transporte y también permite reducir el consumo de la energía. Tener un manejo de los recursos hídricos mucho mejor, pero muchas ciudades en países en vías de desarrollo, debido a la infraestructura tan limitada y a la escasez de recursos que tienen, pues ni siquiera tienen una presencia en línea. Y esto lo demuestra el último estudio realizado por mi departamento. El año pasado, 47 países, en 47 países no hay acceso a Internet y enfrentando estos desafíos, ¿cómo podemos hablar de una economía digital? Y cómo podemos hablar de satisfacer los objetivos de desarrollo sostenible y querer que el Internet esté centrado en las personas. Tenemos que hablar de equidad y de inclusión. Eso es lo más importante. Gracias, su excelencia. Gracias, su excelencia. Yo creo que aquí el riesgo fundamental es la diversidad de perspectivas. Una persona que tiene acceso a estas tecnologías, pues tendrá mejor acceso a interactuar con la inteligencia artificial y este será uno de los temas principales de nuestro debate aquí en nuestra reunión en Japón. Ahora, también, evidentemente, empresas globales como Meta desempeñan un papel fundamental. Necesitamos comenzar a establecer consensos para determinar cómo podemos utilizar el Internet para distintos propósitos. Y esto, por supuesto, y esto, por supuesto, puede llevar a diferencias de opinión. Y creo que también todas estas herramientas pueden ser fundamentales para promover la paz. Y tenemos también que asegurarnos de que la tecnología digital se utilice para estos propósitos porque también tiene el potencial de provocar daños dependiendo de cómo se manejen. Y entonces, para reducir los riesgos, es importante tener debates que involucran a distintas partes interesadas. Y creo que a través de estos esfuerzos podemos enfocar todas estas acciones en la dirección correcta. Bueno, aquí le pediría al subsecretario general de las Naciones Unidas de Asuntos Sociales y Económicos que nos comparta su opinión. Pues yo puedo decir que la aplicación de las soluciones digitales son fundamentales, pero también tenemos que considerar los riesgos potenciales. Y voy a hablar de dos cuestiones. Creo que la desigualdad es algo que nos preocupa a todos. Todos hemos oído hablar de esta cifra terrorífica de 2.600 millones de personas que no tienen conectividad de Internet. Y creo que cuando hablamos de los países menos favorecidos, pues tenemos que asegurarnos de cómo podemos asegurarnos de que la digitalización sea una parte integral de sus vidas también. Y hablando del alfabetismo digital, ya se ha hablado al respecto, no voy a repetir más lo que ya se ha dicho aquí, pero sí voy a hablar de los retos ambientales. Sabemos que mientras mayores sean las ganancias, mayores serán los beneficios, pero también tenemos que considerar que hay que reducir las emisiones de carbono. Y creo que con la tecnología de la inteligencia artificial podemos lograrlo. Ahora la pregunta es cómo lograrlo, cómo vamos a adoptar prácticas sostenibles que permitan mitigar el daño ambiental, que ya sea puesto de manifiesto. Para promover la innovación digital necesitamos considerar o concentrar nuestros esfuerzos en soluciones que permitan dar múltiples soluciones y también concentrarnos, como dije, más en los riesgos potenciales. La misma pregunta se la planteamos al señor Chitzi Marwala. Muchísimas gracias. Profesor, la profesora Ishido y el subsecretario general de Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales han dicho cosas muy ciertas. Existe, sin embargo, un desafío muy importante del que hay que hablar de manera honesta. Y les doy un ejemplo. El daño digital que las empresas dejan tras de ellas es, y aquí me estoy refiriendo a los desperdicios electrónicos, pues es algo a considerar. Segundo punto que quiero mencionar en términos de la privacidad. A mí me parece que lo más preocupante es la asimetría de las distintas capacidades a nivel global. No solamente del sur global o el norte global. Creo que esta asimetría de capacidades, destrezas existe en cualquier parte. Y necesitamos un acuerdo global. Y aquí es difícil lograr ese acuerdo global. Porque, aunque haya la voluntad de hacerlo, siempre tendremos esta enorme amenaza de la guerra cibernética. Y creo que el acceso global es algo muy importante. Cuando hablamos de acceso, estamos también hablando del costo de la tecnología. Y si no encontramos un costo que asegure esa equidad de acceso a estas tecnologías, pues entonces jamás podremos realmente enfrentar los desafíos globales. Y, por último, creo que hay que mencionar la educación. Creo que la educación no es una oferta uniforme en este mundo. Necesitamos leyes y reglamentos que de verdad se aboquen a resolver estos desafíos. Pero los desafíos globales y locales tienen que uniformarse y abordarse de la misma manera. Gracias. Ahora le pedimos al señor Masanori Kondo su opinión. Bueno, con base en lo que ya mencionaron otros oradores en cuanto a ciberseguridad, yo quisiera hablar del mismo aspecto, pero desde otro punto de vista. Los desafíos son globales. No hay un solo proyecto que pueda resolver por sí solo este problema. Entonces, esto implica que de una u otra manera es necesario considerar recopilar información y compartir información entre distintas partes interesadas a nivel nacional, regional o internacional. Por lo tanto, en el futuro, conforme evolucionen las soluciones digitales, la interoperabilidad de datos se convertirá en un problema. Y en este contexto es que necesitamos tomar en consideración de las vulnerabilidades de la variedad digital que existe. Es decir, que la vulnerabilidad estará cada vez más presente en las redes. No requerimos de una especificación o de una estandarización porque no sería práctico, pero creo que un concepto de requisitos mínimos facilitaría nuestro trabajo a futuro para poder cooperar entre nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, yo mencioné anteriormente que el tema digital está incluido en muchos de los ODS, pero no hay un objetivo central que tiene relación con lo digital. Por ejemplo, que establece estándares para la economía digital, la sociedad digital. Bien, estamos hablando de innovación digital, etcétera, sin considerar que es lo que se esconde bajo este terna. La conectividad no necesariamente nos va a llevar a conseguir los ODS en sí mismos o la prosperidad. Yo creo que las soluciones digitales deben basarse en un Internet que sea abierto, seguro, fiable y que respecte los derechos humanos. Hablamos de la conectividad y, por supuesto, es una parte muy importante del puzzle, pero tiene que venir a toda costa con un Internet abierto en el que las decisiones se tomen de manera con muchos grupos interesados. Porque no debemos olvidar aquí a los gobiernos, el sector académico, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad tecnológica. Trabajamos con esto en el panel de la IGF, junto con mi compañera, la señora, que está moderando ahora mismo la sesión. También estamos lanzando un proceso para preguntarles a todos ustedes, para saber cómo ustedes ven y cómo definan ustedes la forma en la que el Internet debe funcionar hoy en día. Yo creo que esto es un paso esencial para sacar adelante la innovación digital y las soluciones y hacerlo de manera correcta para el futuro, garantizando que las soluciones digitales y la innovación funcionen para todas, todas esas personas. Gracias. Y bien, pues pasamos ahora al siguiente orador. Sí, algunos de los desafíos a los que yo me enfrento incluyen la complejidad de la tecnología. Hablamos de innovaciones digitales, hablamos de inteligencia artificial y todo esto está siendo cada vez más complejo. Y hay muchos desafíos como, por ejemplo, los riesgos de ciberseguridad, los riesgos asociados con la privacidad de los datos. Y especialmente en un contexto de islas muy pequeñas, son el contexto de países en desarrollo. Hay falta de conocimiento especializado cuando intentamos hacer todas estas cosas en casa y también no olvidemos el riesgo financiero. Es como si estuviéramos introduciendo dinero en un agujero negro. Estamos ante el riesgo de gastar en demasía en innovaciones que no nos aportan los beneficios. Mientras, al mismo tiempo, lo que suele ocurrir es todo lo contrario, que no financiamos adecuadamente las tecnologías que tienen realmente un potencial para nosotros. Y, por supuesto, también tenemos el medio ambiente. Invertimos cada vez más en tecnología, pero tenemos que pensar igualmente en los residuos de la tecnología. Y esto es algo que no debemos olvidar porque tiene también una implicación financiera. En los últimos años, en las Maldivas hemos dedicado recursos a este tema. Estamos trabajando en favor de poner en práctica medidas de seguridad robustas, integrar sistemas en una arquitectura de seguridad sólida y garantizar que cumplimos con los estándares y las normas de seguridad de datos nacionales e internacionales. Y estamos invirtiendo también en personas, formación, desarrollo. Y algo, por encima de todo, es algo que me llamó la atención hace algunos días. Durante un seminario de ciberseguridad, alguien me dijo que es bueno asumir un enfoque empresariado en la transformación digital. Y esto es lo que deben hacer también los gobiernos. Gracias. Y ahora, Caroline Statter. Bien, he escuchado muchas intervenciones, algunas más largas, otras más cortas. Yo seré breve. El riesgo principal somos nosotros, seres humanos. Nosotros, los seres humanos, tenemos que tener derechos humanos y tenemos que tener un enfoque basado en los derechos humanos. Y yo creo que esto es el corazón a la hora de mitigar riesgos relacionados con las tecnologías, especialmente con la inteligencia artificial. Si tenemos este enfoque basado en los derechos humanos, se puede contribuir de manera determinante a garantizar que el progreso tecnológico sea inclusivo y no lleve voluntaria o involuntariamente a la discriminación. También, hace algunos meses, alguien me dijo que nosotros, los seres humanos, necesitamos 100 años para adaptarnos a una nueva tecnología. Y a lo que se refiere al Internet, pues, estamos en la mitad. Hace 50 años, alguien descubrió Internet. Y ha llegado la hora de, pues, hacer algo para mitigar los riesgos y utilizar y aprovechar todas esas oportunidades que se derivan de estas nuevas tecnologías. Hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que mantener la perspectiva humana y la supervisión humana. Y tenemos, igualmente, que mantener la transparencia y la apertura. Porque, pues, actuando así, podemos realmente extraer el máximo beneficio para nosotros y para las sociedades. Por supuesto, también para la consecución de los ODS. Muchísimas gracias. No pude haberlo dicho mejor, sobre todo en lo que se refiere a esta esencia humana, que es realmente esencial en el debate, ahora que estamos entrando en la era de la inteligencia artificial. Ha sido realmente un comentario muy, muy importante y pertinente. Vamos a pasar, pues, a la penúltima pregunta. Vamos a ocuparnos ahora del nivel político. En todo este debate y las liberaciones que están teniendo lugar desde hace décadas, la política ha sido tan central en estos debates. Hay urgencia actualmente. Estamos aquí sentados discutiendo estos temas. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos estamos quedando sin tiempo para cumplir los objetivos que nos hemos puesto nosotros mismos. Y ahora hay cada vez más desafíos que están surgiendo. Además, incluso, pues, queremos aprovechar las oportunidades que se plantean en nuestro camino. En este contexto, voy a dar la palabra al señor Masakori Kundi. ¿Cómo podemos generar más apoyo para las innovaciones y soluciones digitales para abordar los ODS en el nivel político? Bueno, pues, lo más sencillo es demostrar la importancia del proyecto y, pues, pedir apoyo a los políticos. Pero, bueno, en serio, vamos a considerar la pregunta de cómo y cuándo se quiere obtener el apoyo. Quizás porque alguien nos pide algo o porque el político piensa que quiere hacer algo. ¿Y qué es lo que piensa que quieren hacer? Cuando ven ustedes, quizás, personas que están en necesidad de algo o porque uno está contento, porque es objeto de gratitud por otras personas. Y entonces, también podemos pensar que se puede cambiar una situación. independientemente de lo que sea, de que sea la razón, uno, pues, se pone en marcha, hace algo, ¿cómo reacciona una necesidad? Pero lo importante es que se haga. Bueno, esto es una idea personal mía. Nosotros podemos considerar, pues, crear un embajador de buena voluntad para los ODS, para, de alguna forma, dirigirnos a los políticos y otros grupos interesados para conseguir los ODS. Otra idea sería hacer una especie de reunión entre políticos, expertos, innovadores. Y creo que esto se llama un hackathon, ¿no? No sé si son ustedes, están ustedes familiarizados con este tema, ¿no? Es una reunión muy larga, un hackathon. Y, bueno, pues, es un entorno que permite o da una oportunidad para facilitar, pues, negociaciones y proyectos. Son actividades muy interesantes. Muchísimas gracias. Vamos a ver cuáles son las opiniones expertas del señor Coyo Boyaque. ¿Puedo usted repetir la pregunta? Yo sé que se trata de cómo convencer a los políticos, pero ¿podría usted repetirme la pregunta? Bueno, a lo mejor no me escuchó usted por la distancia que tenemos entre nosotros, pero, bueno, yo creo que usted es un experto, ¿no? Podría quizás... No, yo quería que me repitiera usted la pregunta, que me la repitiera usted la pregunta, ¿verdad? Yo creo que no nos estamos entendiendo. Bien, la pregunta es, ¿cómo podemos generar más apoyo para soluciones e innovaciones digitales para abordar los desafíos de los ODS en el nivel político? Gracias. Yo no estoy segura de que necesitemos más apoyo de los políticos. Lo digo, bueno, porque en las últimas semanas he estado viajando por Ghana, he estado en Lagos, he estado en Jordania, en Egipto, en Nueva York y ahora he venido aquí. Y tengo la sensación de que tenemos muchísimo apoyo para la utilización de la tecnología. Estoy de acuerdo con mi amigo aquí, que ha dicho que lo que tenemos que hacer es demostrar las tecnologías de modo práctico. Y estoy de acuerdo también con el profesor del catedrático de Japón, que dice que tenemos que tener consultas entre la comunidad académica, el sector privado, el sector público y las compañías tecnológicas, para cómo utilizar todo ello. En las últimas semanas se han mantenido muchas conversaciones y lo que ha cristalizado es que tenemos que reconocer las oportunidades que tenemos entre nosotros y no debemos olvidar los riesgos. Y lo digo porque el profesor Mustafa Siso, es un matemático importante en África, ha dicho que hay tecnologías que causan mucho miedo a las personas, pero son tecnologías que están en una fase muy temprana de su desarrollo, estas tecnologías de inteligencia artificial. Y al mismo tiempo cuando hablo con políticos, por ejemplo, tenemos este compromiso voluntario de los Estados Unidos sobre inteligencia artificial. En Arabia Saudí se está hablando de ética y yo realmente creo que los gobiernos están intentando aprovechar las oportunidades. Yo creo que es lo más importante hoy día. Hay muchos ejemplos a Meta y otras compañías académicas, etcétera. Por supuesto, tienen que acompañar a los gobiernos y demostrarles que estas oportunidades merecen, merecen la pena. Nánaco Isido, ¿cuál es su opinión al respecto? Lo importante es demostrar los beneficios de utilizar la tecnología digital y facilitar a todo un abanico de grupos interesados, convencerles para que participen a corto plazo. Es importante crear un entorno en el que un gran número de estudiantes pueda participar en la política. Y a largo plazo hay que aumentar la alfabetización digital para que todos puedan participar. Esto es crucial. Es importante actuar de modo proactivo a la hora de usar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, etcétera. Ya estamos utilizando IA generativa para poder solucionar problemas acuciantes y estamos además utilizando sistemas descentralizados. Estos esfuerzos están ya ahí, están progresando y yo creo que deberíamos compartirlos a nivel mundial. Es importante para todos, como ha dicho el señor Kondo, pues ponernos en marcha. Los ODS son nuestros objetivos y es importante tomar medidas para avanzar y que sean realidad. Tenemos igualmente que establecer prioridades para que los objetivos puedan convertirse en realidad. Muchísimas gracias y excelencia, señor Jung Wally, es usted ahora también el último en dar su opinión al respecto. Sí, gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con los oradores que me han precedido en el uso de la palabra. Hace falta ponernos en marcha y esto es lo que va a marcar la diferencia. Tenemos que tener un entorno que sea adecuado para la innovación digital. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues tenemos que maximizar la participación de todos los grupos de interesados para elaborar un marco global sobre innovación digital, además de la parte bilateral nacional o internacional. El secretario general ha propuesto este pacto digital global que se va a discutir por todos los líderes mundiales en septiembre en Nueva York. Así es que esperamos que todos los grupos de interesados participen en este proceso de consulta, incluyendo gobiernos, parlamentos, sector privado, sector empresarial, la comunidad académica, las empresas tecnológicas, las comunidades tecnológicas, individuos, incluyendo también mujeres, por ejemplo. Y también los sistemas de las Naciones Unidas. Así es que aunando todas nuestras ideas, sugerencias, etcétera, podemos garantizar un mejor entorno para la innovación digital. Muchísimas gracias, excelencia. Gracias. Señoras y señores, permítame ahora presentarles a las siguientes personalidades, invitarles a que nos den sus ideas sobre estas deliberaciones. Y vamos a escuchar ahora a mi compañera Jules de la Comisión Económica, no, perdón, de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe. Néstor Rodríguez Hernández es el viceministro de Comunicaciones en Cuba y voy a pedirle que nos dé una pequeña respuesta a lo que hemos estado escuchando ahora. Tiene usted la palabra. Ante todo, agradecer a los organizadores de esta sesión la posibilidad de intervenir en la misma. Este año se cumplen 20 años de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, cuyos documentos finales fueron aprobados por jefes de Estado, de gobierno y representantes de alto nivel de 175 países. Tras arduas discusiones, los países en desarrollo lograron que se reconociera a la llamada brecha digital como una nueva dimensión de las divisiones económicas y sociales que limitan el acceso universal al conocimiento y la información en nuestras propias lenguas. Veinte años después, ha quedado demostrado que las tecnologías de la información y las comunicaciones en general, e Internet en particular, constituyen herramientas esenciales para el desarrollo de los países. Pero también se ha confirmado que este impacto beneficioso es significativamente menor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Entre los acuerdos incumplidos de la primera y segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, está el llamado a eliminar la aplicación de medidas unilaterales no conformes con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas que impiden la plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los países afectados y menoscaba el bienestar de sus ciudadanos. Todos estos temas fueron abordados con preocupación por jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del G77 y China, celebrada en La Habana, Cuba, el pasado septiembre, y que tuvo como tema central retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. En la declaración final de esta Cumbre, se reafirmó la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información de 2005 y se aseveró que el G77 y China promueven una estrecha alineación entre el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. También se hizo un llamamiento a una estrecha concordancia entre el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y la Agenda de Acción de Addis Abeba y otros resultados de los procesos intergubernamentales pertinentes, incluidos el Pacto Mundial Digital y la Cumbre del Futuro. Se acordó, además, trabajar en pro de una posición sólida y concertada del G77 y China para garantizar que el proceso de revisión general de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, CMCI más 20, el Pacto Mundial Digital y la Cumbre del Futuro contribuyan, entre otras cosas, al logro del desarrollo sostenible y a cerrar la brecha digital entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Se reiteró que la Agenda de Túnez y la Declaración de Principios y el Plan de Acción de Ginebra establecerán los principios rectores de la cooperación digital. La Declaración de Principios de la Primera Fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, titulada Construir la Sociedad de la Información, un desafío global para el nuevo milenio, estableció una visión común de la sociedad de la información, la cual, entre otros atributos, debería ser centrada en la persona integradora y orientada al desarrollo. Este documento, que fue meticulosamente redactado y negociado, conserva hoy plena vigencia. Nos corresponde ahora hacer realidad la visión común de la sociedad de la información que fue avizorada hace 20 años. Muchas gracias, señor Hernández, viceministro de Comunicaciones de Cuba. Le doy la palabra a mi compañero o compatriota, el señor Rodney Taylor, de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe. Muchísimas gracias y buenas tardes a todo el mundo. Quiero presentarles la perspectiva del Caribe, que representa un grupo diverso de pequeños estados insulares y donde los logros de los ODS es crítico y no lograrlos representa una amenaza a la existencia, sobre todo si hablamos del medio ambiente y el cambio climático. La innovación es el motor del desarrollo sostenible y nos permite encontrar soluciones creativas. Algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, tal y como han destacado muchos de nuestros panelistas. Igualmente, el acceso conecta las soluciones innovadoras con las personas que más lo necesitan. Y esto no es nuevo para nada de los que estamos presentes en la sala o en línea. No es algo que no se haya dicho. Se trata ahora de ver, no, no de lo que no sea, lo que debe decirse, sino lo que tiene que hacerse de forma diferente. La acción de los gobiernos no será suficiente. No entendemos los valores que tienen los enfoques multigubernamentales. En este ámbito tenemos la posibilidad de centrarnos en diferentes ámbitos, de acuerdo con nuestras áreas de experiencia, pasión y interés común. Necesitamos que promover y financiar un desarrollo que responda a las necesidades necesarias de los países, que es los PAYS y también un emprendimiento que dé un desarrollo sostenible y beneficios más allá de las mayores ganancias. Eso es algo que es absolutamente necesario para los PAYS. Todo ello a través también de mejorar las condiciones de educación. La iniciativa recibe una mención especial con el apoyo de la comunidad global, en particular para aquellos que tienen las ganancias financieras mayores de la economía de Internet. Tenemos que acelerar la cooperación internacional para alianzas en otros ámbitos, también para compartir conocimientos y acordar soluciones logrables. También el panel destaca que las iniciativas de Naciones Unidas a este respecto las refrendan plenamente el Caribe. Aquellos que necesiten la tecnología pueden empoderarse para participar en su desarrollo. La IDF tiene que seguir alentando formaciones orgánicas e independientes para abordar estas cuestiones de forma nacional y en un contexto nacional. En este sentido, Caribe celebró su IJF este año para nuestro país y por lo tanto lograr todo esto es complejo, pero con un compromiso firme y un enfoque desde muchas perspectivas es posible lograr un progreso significativo. Muchísimas gracias, señor Rodney Taylor, secretario general de la Unión de Telecomunicaciones del Caribe. En línea, la directora ejecutiva de la Comisión de Asia y el Pacífico, ESCAP, social y económica. Excelencias, distinguidos delegados y participantes, permítanme darles mi apreciación, mi agradecimiento al gobierno de Japón para ofrecerme la oportunidad de trabajar en el foro de Internet 2023 en Kioto bajo el tema general de este foro de este año, el Internet que queremos empoderar a todas las personas. Tengo la confianza que con la implicación de nosotros, este evento tendrá un consenso para empoderar a las personas en el futuro de Internet, mientras que la conectividad digital da muchos dividendos a la sociedad. Si esos dividendos no se comparten, el riesgo será cada vez más difícil de abordar. Y por lo tanto, los ocho subtemas elegidos para el foro de este año son todos temas especializados, concretamente los subtemas sobre la IA y las tecnologías emergentes. Así la inclusión y brechas digitales. Las brechas digitales y sus desafíos en Asia-Pacífico continúa siendo la región con mayor dividido o más dividida en el mundo. En nuestros estudios ha destacado que hay un acceso no asequible y limitado de Internet y eso ha afectado a los países, especialmente durante la pandemia. Las economías avanzadas digitalmente, como Japón, están adelantadas a la hora de acoger las tecnologías emergentes, acelerando las transformaciones a sociedades digitales a través de tecnología de fronteras, con centros digitales, gobernanza digital, mientras que las infraestructuras y competencias digitales están adaptándose lentamente al curso rápido de la innovación digital. En cuanto a la IA y las tecnologías, las oportunidades que brindan las tecnologías emergentes, el despliegue de estas tecnologías es particularmente promestuero con respecto al objetivo 13 sobre cambio climático, sobre todo en lugares donde hay una iniciativa, por ejemplo, en Singapur, que utiliza la IA para utilizar la innovación de forma eficiente en cuanto al uso de recursos, potenciando así la resiliencia y la adaptación climática. similarmente, la República de Corea está invirtiendo en IA para desarrollar un currículo en formación de formadores y también en capacidades avanzadas y competencias de Internet a través de un enfoque centrado en las personas, basándose en valores humanos compartidos y queda mucho por hacer sin tener en cuenta el ritmo lento de los enfoques multilaterales. Es nuestra mejor esperanza para el futuro que queremos. Tengo tres mensajes. Hay que reduplicar los esfuerzos colmando la brecha digital, ampliando la escala de la conectividad, la infraestructura digital conectada y su conectividad. Y tenemos que promover la alfabetización digital que promuevan los valores humanos fundamentales de forma responsable. Y finalmente tenemos que fortalecer la cooperación entre los gobiernos, sector privado y otras partes interesadas. Y en este sentido, estamos trabajando con los Estados Unidos para aplicar el plan de acción de la iniciativa de la superautopista de información de Asia Pacífico 2022-1996. Este plan sirve como una plantilla para la cooperación regional para colmar la brecha digital y acelerar la transformación digital. Espero con anhelo colaborar con todas las partes para lograr la conectividad digital universal y la transformación digital para todos y un futuro que todos deseamos. Gracias. Muchísimas gracias a la Japana. Es la secretaria ejecutiva de SCAP. También por vídeo, el señor Altsua von Trassenburg es el director de un departamento del Banco Mundial. Distinguidos invitados, señoras y señores. Alguien dice aquí, por aquí detrás, pues inteligencia artificial, donde hay tecnología, pues siempre hay algún problemilla. Si conseguimos conectarlo, volveremos a tratarlo. Hay problemas, por eso todas las mentes se han usado, se han unido en esta plataforma. Dicho esto, ha sido un placer y realmente ha sido algo que agradecer el incorporar los puntos de vista de este panel tan enriquecedor. Y dicho esto, al avanzar, para completar el panel, no podemos acabar sin nuestros últimos comentarios de nuestros estimados panelistas. Empiezo desde el panelista más distante, el señor Kojo Boaque, vicepresidente de Meta. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo me queda? Dos minutos para cada panelista. Dos minutos. Voy a intentar aunar las cosas. Yo creo que todos los presentes en la sala, como ya he dicho antes, muchas de las personas con las que he trabajado en las últimas semanas y meses, incluso años, creen en la oportunidad que la tecnología nos ofrece. Yo creo que en la referencia a lograr los ODS, estamos todos rezagados. Ya nos han dicho los panelistas todo ello. Al mismo tiempo, hay un riesgo de que la mayor desigualdad se exacerbe. El hecho de que 2.600 millones de personas no tengan acceso de banda ancha, ya ni que decir, tiene todo lo demás. Yo creo que mi amigo de APT lo ha mencionado mejor. Hay que convencer acerca de cómo vamos a avanzar con que la tecnología desempeñe su función de forma óptima. Parte de ello es la razón de las empresas como la nuestra. En primer lugar, ofreciendo ejemplos como muchos de los que se han presentado hoy, utilizando mapas de población y mucha más información, pero también implicarse en el debate político en que hemos celebrado en lugares como Estados Unidos, Europa, África y lugares en Oriente Próximo y en Asia. Mis colegas lo podrán recordar. Pero lo importante es el trabajo, el dirigirse a la acción. Muchos panelistas, incluida el panelista de la OIT, han dicho que es el momento de pasar a la acción y nuestro deseo es no quedarnos paralizados por el análisis y que pasemos a la acción. Y creo que hablo por boca de los convencidos. Estoy hablando, predicando a los convencidos. Bueno, quedan dos minutos para cada panelista. Para esas palabras de conclusión. Liz, en primer lugar. En segundo lugar. Primero, ha sido un gran honor estar en este panel hoy y entre estos colegas tan estimados. Y es un momento importante para detenernos y pensar de qué forma podemos revitalizar los ODS. Los ODS se decidieron hace muchos años y el mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. Mucho más de lo que hubiéramos podido prever. Hubo una pandemia mundial que puso a nuestras sociedades y servicios sanitarios en jaque, así como las estructuras digitales. Hay tecnologías de primera línea, tecnologías puntas que han conseguido entregar vacunas contra la COVID en un tiempo récord. Y vimos que el mundo modelaba un nuevo potencial de la inteligencia artificial y todos desde nuestras casas o oficinas estábamos sorprendidos de esta nueva magia y estamos, sin embargo, muy lejos de lograr todos los ODS como nos hemos discutido aquí hoy. La perspectiva quizás es poco prometedora, pero yo creo que escuchando el panelista y las cifras, números con respecto a los ODS, creo que demuestra una cosa importante y eso es que la innovación digital para mí es el héroe no proclamado de las ODS. No es la única solución y no se puede hacer, no puede hacerlo todo solo, pero lo digital es nuestro camino rápido para lograr los ODS y debemos hacerlo incluyendo todas las partes interesadas y incestamos la colaboración de todas las partes interesadas. Gracias. Muchas gracias. Le daré la palabra al señor Condo. Hay que esperar un momento porque nos dan la buena noticia de que ahora podemos presentar el vídeo. El señor Axel van Trost, director gerente del Banco Mundial. Señoras y señoras, distinguidos invitados, es un gran placer dirigirme a ustedes en la inauguración del IGF en Kioto. Sinceramente, gracias a los organizadores de este foro, el gobierno de Japón y Naciones Unidas por habernos invitado al evento y para ese partenariado de larga durada sobre la agenda digital. Entendemos que los desafíos de hoy son crisis entrelazadas y que la agenda digital desempeña una función en la hora de resolver esta crisis. El mundo ha realizado esfuerzos importantes para sacar a mil millones de personas de la pobreza en las últimas tres o cuatro décadas. Pero la pandemia de la COVID-19 ha sido un retroceso para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. El renovar el progreso en nuestra lucha contra la pobreza a la hora de resolver muchos desafíos globales y crisis requieren nuevos enfoques y por eso estamos avanzando para ampliar nuestra financiación, nuestros conocimientos, nuestros datos y alianzas a la hora de responder. Porque lo digital juega un papel cada vez más importante para que esas personas tengan prosperidad y una infraestructura y lo digital es importante para poder comunicar mejor nuestro trabajo y cómo queremos que el conocimiento esté en el corazón del negocio del banco. Lo digital es crucial en la tecnología de este tiempo. La tecnología digital es la fuerza motriz para el desarrollo creando nuevos empleos y abrir nuevos mercados para generar oportunidades y para mejorar. la eficiencia de transparencia gubernamental, pero también tenemos que ir con cuidado con el riesgo de exclusión, de ampliar esa brecha digital y empeorar la brecha de la pobreza. Hoy la agenda digital requiere tanto soluciones técnicas como cimientos firmes para gobernar el Internet y casi 2.600 personas siguen no estando en línea. Más del 90 por ciento de la población de países de altos ingresos utilizan Internet en 2022 si comparamos con un 25 por ciento únicamente en países de bajos ingresos. Muchas personas no cuentan con las capacidades básicas para utilizar el Internet de forma efectiva. Hay 150 millones de nuevos trabajos tecnológicos que se van a generar en los próximos cinco años. 850 millones de personas tienen una falta total de identificación y por ello quedan excluidos del mundo análogo, pero también analógico, pero más aún del mundo digital y sus posibilidades de progreso. Las soluciones digitales siguen siendo fragmentarias en muchos países, es decir, una oportunidad perdida para un gobierno, un servicio gubernamental eficiente. Avanzar simplemente en soluciones técnicas no bastará porque el cimiento principal del sector digital es la confianza y esta confianza solo crece donde el uso de la tecnología se basa en cimientos seguros digitales y estos tienen el acceso a la información para todos en todo el mundo, la protección de la privacidad y la información personal, tanto si la información se queda en un país o atraviesa fronteras, reducir los riesgos de estafas por parte de los cibercriminales o delincuentes y el acceso para que todo el mundo participe en Internet y eso hará que lo digital pueda maximizar su fuerza para ser el motor del desarrollo humano y social y estará en línea con ese servicio a todos. A mí me alienta ver que los representantes del gobierno, el sector privado y la sociedad civil se unan todos en el foro de gobernanza en Kioto, el IGF en foro. Esperamos en el Banco Mundial aumentar nuestra participación en esta agencia. Aprovechemos pues la fuerza de lo digital para acabar con la, erradicar la pobreza en un planeta amable con la vida. Muchísimas gracias por todos los participantes de alto nivel ministerial. Quedan dos minutos más para los panelistas, para sus últimas palabras. Señor Masanori Kondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De los objetivos de desarrollo sostenible a las metas del Internet sostenible, vemos que las cosas han ido cambiando y que el surgimiento y la diseminación de los servicios de las TIC han sido fundamentales. Y considero que como residente de esta comunidad de TIC, pues podemos apreciar la gran cantidad de posibilidades que nos ofrece. Podemos transformar desafíos en oportunidades. Y ahora hablemos de nuestras ODS. Es importantísimo cooperar con otras partes interesadas. Con un optimismo cauteloso, yo creo que las TIC van a desempeñar un papel fundamental en el futuro. La capacidad de construir un futuro inspirador es algo que todos necesitamos. Y este es el mensaje que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Gracias por haberme invitado a participar en esta maravillosa sesión. Gracias, gracias por sus pensamientos. Y pasamos a las palabras del señor Mohamed Sharif. Tiene dos minutos, señor. Bueno, hemos escuchado que el potencial de las tecnologías digitales para cumplir con los ODS es fenomenal. Pero sí, estamos un poco atrasados para poder cumplir con esos objetivos que nos fijamos en 2013. Y también quizás haya que repensar esos objetivos porque el mundo ha cambiado. Pero también ha cambiado la tecnología. Y esta nueva tecnología nos da mayores esperanzas, pero también nos da inquietudes. inquietudes que tienen que ver con el equilibrio, los precios. Y sabemos que a futuro sí podemos aprovechar el poder de las tecnologías digitales para promover el camino hacia el cumplimiento de los ODS. Y queremos asegurar que nadie se quiere atrás. La inclusividad y los esfuerzos conjuntos deben de estar dirigidos a este futuro que tenga en consideración el cambio climático. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la doctora Masanori Nanako Ishido. Gracias. En 1997, el protocolo de Kioto estableció una serie de metas por lograr en cuanto a la reducción de emisiones de gases de invernadero y los problemas ambientales. Ahora, 26 años después, estamos en Kioto y ahora analizamos lo que se ha logrado en términos de ODS y estamos comprometidos con ese desarrollo sostenible que nos permitirá garantizar un mejor desarrollo para los próximos 1,200 años por venir. Pero ahora sabemos que hay 50,000 compañías en Japón que han estado involucradas en la actividad comercial durante ya más de 100 años y es el número más grande de compañías en el mundo. Y en términos de gestión corporativa, Japón es símbolo de una administración sustentable y quisiera agradecerles haber venido a Kioto. Y les agradecemos de verdad su presencia. Gracias a usted. Ahora damos la palabra al señor Mazzanori Kondo. Bueno, pues es evidente que estos objetivos de desarrollo son importantísimos como se estableció en la cumbre. Pero todos tenemos una responsabilidad enorme responsabilidad de producir y consumir de manera responsable también una responsabilidad de ejercer presión en nuestros formuladores de políticas para que tomen las decisiones correctas para asegurar que tengamos acceso a la educación, contar con una infraestructura que permite el acceso equitativo dentro de los mismos países así como entre países. Pero para poder lograr todo esto requerimos de una alianza muy sólida entre lo público y lo privado. Y en las tecnologías digitales constatamos que podemos ver que hay una concentración mayor de conocimientos y tecnologías en las manos de empresas privadas. Y esto no es sostenible y tenemos que asegurarnos de que esto cambie. Necesitamos lograr un mundo que sea sostenible. Muchísimas gracias. Arigato, gozaimasu. Gracias. Ahora la palabra a la doctora Fur. Bueno, gracias por recordarnos que nunca es demasiado tarde. y creo que voy a terminar mi participación de la misma manera en la que la inicié. Creo que este es un parteaguas para todos y creo que estos momentos, estos hitos siempre acompañan a los grandes cambios y debemos de aprovechar este momento para comenzar a actuar y hacer algo que quisiera yo mencionar específicamente, que conforme las democracias, el Estado de Derecho y las sociedades basadas en los humanos, tenemos también que considerar el papel que juegan los parlamentarios. Yo represento al gobierno de Austria y creo que en este carácter necesitamos asegurarnos de que estemos generando las medidas correctas. No es solamente responsabilidad de las empresas hacerlo, sino que también es responsabilidad de los miembros de los parlamentos y de los gobiernos. Y para hacerlo tenemos que compartir nuestras expectativas, nuestras experiencias, nuestros logros, compartirlos, porque no siempre tenemos que concentrarnos en aquello que todavía no hemos logrado, sino que también a veces es bueno hablar de lo que sí hemos logrado hacer y creo que durante la pandemia hemos demostrado de lo que somos capaces de hacer y esperemos que nunca sea demasiado tarde y que siempre sea el momento de actuar. Gracias, señora ministra, y ahora damos la palabra al señor Jung Hwa Lee, subsecretario de Asuntos Sociales y Económicos de las Naciones Unidas. Gracias por compartir todas estas perspectivas. Hace 11 años los líderes del mundo decidieron lanzar la Agenda 2030 a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sabemos todos que vamos retrasados en su cumplimiento, pero esperemos que todavía sea tiempo de actuar, que todavía sea tiempo de cambiar. ¿Cómo revitalizar estos objetivos? Pues sabemos que los medios digitales son unos de los instrumentos más poderosos para lograrlo y lo que yo quiero compartir con ustedes son tres puntos principales. Primero, acelerando la aplicación de los ODS a nivel digital, estableciendo metas específicas con valores agregados para los países menos favorecidos y comunidades más alejadas. tenemos que asegurarnos de que haya equidad e inclusión como parte central de esta digitalización. Ahora, en cuanto a hay que mejorar las capacidades digitales y debemos de prestar especial atención a cómo sobreponernos a las brechas digitales que existen entre distintos países como países con los países menos favorecidos o menos avanzados, los pequeños países insulares en desarrollo y tenemos que asegurarnos de que haya una solución digital para todas las economías. Y por último, pero no por ello menos importante, hay que fortalecer la cooperación entre todos los países. Tenemos que asegurarnos de que exista un acceso digital seguro, equitativo asequible para todos y nuestra promesa a todos los países y a todos los individuos debe de ser una promesa que podamos todos cumplir. Gracias, excelencia. Y creo que con esto pues de verdad se resumen las distintas brechas y deficiencias y retos que tenemos que satisfacer y creo que todo esto pues es de verdad fundamental con esta participación de múltiples partes interesadas. Muchísimas gracias por su participación en este panel. Agradezco a cada uno de los panelistas por compartir su tiempo y por haber agregado un valor enorme a este debate. gracias por ese honor y ahora damas y caballeros quiero recordarles de que estos debates tienen que ver hacia un futuro. Evidentemente que hay problemas hay retrasos hay retos desafíos pero creo que todos debemos aspirar a hacerlo mejor en el futuro y creo que esta sesión que hemos tenido nos ayuda justamente a lograr esos pasos hacia adelante no hay una solución mágica pero si consideramos que las soluciones digitales permitan acelerar el paso hacia lograr ese desarrollo creo que será posible lograr aprovechar lo mejor que tienen que ofrecer estas soluciones y permitirá invertir aún más en innovaciones en ideas en pensamientos vanguardistas y por supuesto la colaboración y la cooperación entre todas las partes interesadas a todos niveles habiendo dicho esto entonces quisiera agradecerles a todos ustedes los miembros de nuestro público por haber participado y estado aquí presentes gracias a los panelistas y voy a pedirles que me acompañen al fondo del escenario para tomar una foto de grupo y gracias también le pido a nuestros participantes ahí abajo que nos acompañen en la foto de grupo aquí arriba una vez más muchas gracias gracias gracias